Madre mía, un parkour de bicis, ¿esto lo tenéis controlado o no? Parkour de bicis, eh... Bueno, eh... Cuidado con Fargan, no está aquí, eh No, a ver, a ver, más que un parkour es ahí un caminito guay Ah, bueno, bueno... Es un circuito de esos de la risa De la risa, eh... La risa, entonces sí... Dios, ¿cómo has dado? ¡Hola! ¡Oh! ¡Eh! Vale, yo ya he muerto Yo también Bueno, no, no, estoy vivo, estoy vivo ¿Ya has muerto? Fargan, ¿por qué está ahí tirado? ¿De dónde? Pero... ¿Estás muerto, tío? ¿Ahora me has suicidado? Es verdad, tío, míralo No, 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 no le gusta vivir Ahora, ya está, ya está, ya estoy A ver, reinicio, reinicio, reinicio Reinicia, reinicia ¡Ojo! Me cago en todo, ¿por qué no os ponía allá? ¿Qué coño haces, cabrón? ¿Y me pones por el otro lado? Pero si me has... Si me pones por el otro lado, imposible que te tire Pero si me has tirado un misil, cabrón Pero ¿cómo te va a tirar un misil si todavía no está activado? Que sí, que sí, que sí Eso es que ha caído del cielo de esos troll Que troll es Que trole el foco, eh Como es que quiere trolear No me ha cosparido, tío O sea, ¿sois tan lamentables? ¡Vamos! ¡Uf! ¡Casi que le dio al Farga! Uy, que se ha emocionado ahí Asaltando No lo sé, yo lo sé Pero se quiere estar cayendo todo el rato, tío ¿Pero y eso? No sé, las bicis, tío No me gustan ¿No te gustan las bicis? ¿Te lo hemos confirmado? A mí tampoco ¿Para qué te voy a engañar? Pero... El foco... ¿Está burlao? Estoy burlao ¡Hey! ¡Zoco, foco, nika! ¡Está burlao! Pero... ¿Por qué vas por ahí, Farga? Es por aquí, ¿no? Ni idea, tío ¡Ah, no! Es por aquí ¿Por dónde es? ¡Wiki! ¡Dime! ¡Ponga a matar! Me bajo de la bici, ¿eh? ¡Qué buena es! ¡Vamos, foco! ¡Vamos! ¿Dónde está el wiki, tío? Me está preocupando en esta carrera, ¿eh? ¡Hostia! No sé, yo estoy muy perdido, tío ¡Me cago en foco, tío! No sé lo que hay que hacer aquí Me estoy... ¡Eh! ¡Que mi personaje se ha quedado bugueado! ¡Ah! ¡Es por aquí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¡Lol! Esto es una rayadura, tú, increíble Escucha, hay un sitio que... Es como que no puedes pasar ¡Para, tío! ¿Qué coño hace? ¡Atarte como papá no todavía! ¡Traicio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué es por aquí? Ya decía yo, tío Ahí abajo hay como un punto bugueado, tío Un punto... ...o... ...o... ...una... ...coma ¡Jaja! 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 ¡Me caí por abajo! ¡Vamos! ¡Jaja! Puto zoco de mierda, puto zoco de mierda traicionero ¿Habías cogido el punto, Fargan? ¿Loli, eso? No me lo creo, no me lo creo No me lo creo Ahora vas y me matas ¡Ja, ja! ¡Jaja! ¡Maldito Fargan! ¡Vamos! ¡No! ¡Y me caigo! ¡Vamos al tanto! ¡Y me caigo! ¡Vamos al tanto! ¡Mira, wiki! ¡Mira, wiki! ¡No, ha pillado! ¡No, ha pillado! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Wiki, wiki! ¡Tanías ca... ¡Cabrón! ¡Uf! ¡Dios ha hecho una doble! Porque estaba apareciendo ¡Para! ¿Que están apareciendo compañeros? Si no os pilláis... ¡Qué es la mala ventana que conozco en mi vida, Fargan! ¿Por qué? ¿Porque te ha matado? Si ¿Vale? ¡Que, wiki! ¿Que, wiki! ¡Qué, wiki! ¡Que, wiki! No sé! Está dentro del andar, wey ¡Madre mía! No sé por que flota, la verdad ¡A ver, toco aquí y pacto! ¡PATO! ¡Sí! Toma, te pate el pacto Lo has dicho un poco tarde, la verdad Un segundo antes si lo hubiera hecho, va en serio Mira, con el wiki no puedo hacer pacto No, no, ni conmigo ya La oportunidad la has tenido Has tenido la oportunidad Yo era buena gente Me he caído Me he caído, tío, me he caído otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vamos! Míralo, ya no sube ¿Está ahí el punto? Ojo, ojo, me piro, me piro, me piro Viene el wiki, me quiere matar ¡No, no, míralo, míralo! ¡Voltereta, voltereta, foco! ¡Voltereta! ¿Pero qué dice esto? ¡Alar! ¿Qué coño? ¿Lo haces? ¿Cómo es que? Pero te mataste a ti, gilipollas Hombre, me ibas a matar en cuanto me vieras ¿Qué dices? Matar en cuanto me vieras, compañero Estamos ahí bajando de la bici con el lanzamisile Míralo Madre mía, Fargan Encima, ¿qué quería ser amigo? Es que no se entera de nada Bueno, matamos al zoco, no pasa nada Que no, que no Si queremos, no pasa de aquí ¡Huye, zoco! ¡Huye, zoco! ¡Eh! ¡Me estás disparando, zoco! No, solo quería comprobar tu casco Pero no es reglamentario Eso es dispararte, Fargan ¿Quieres saber lo que es dispararte? Mira, espera Te voy a enseñar lo que es dispararte Mira, Fargan, llámelo ¡UJU! Me voy a poner aquí Sí, sí Ahora me lo enseñaré Veo el conflicto, veo el conflicto Me pongo aquí Me bajo de la bici ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? A ver, a ver, chicos Os cuento Hay un punto un poco trambólico No me lo creo, tío ¿Qué estáis haciendo? ¿Hola? ¿Hola? ¿No te mueres? ¡Mira! Deja un toque Sí, sí Pero si no vas a venir, Wiki No vas a llegar aquí, Wiki ¿No? No No vamos a llegar Tú, tú, tú Os digo una cosa Hay un punto un poco lejos, ¿eh? ¿Sí? Sí De eso es que hay que volar Ah, no, no, no No hace falta tampoco mucho Allí no llegamos en todo el día, ¿eh? ¿Dónde está, Wiki? Vale, ya sé por dónde ¡No! ¡FARGOR! ¡Míralo, me adelanta el Wiki, tío! ¡Me tiro encima tuyo, tú! Oye, Zogo A todo esto, el Zogo, tío, se nos ha ido No, no, no Si el Wiki lo tenía ahí delante Se nos está escapando el Wiki Vale, Farga, hasta luego, pringao ¡Pringao! ¡Vamos! ¡Cabronazo de mierda! ¡Traidor! ¡Mierda, no he llegado! Y yo tampoco, yo tampoco Pero no llega ni a la plataforma roja, tío Ese punto va a ser complicado Yo aquí haría pacto de... ¿De no agresión? De no agresión ¿Cómo lo ves, Farga? Lo veo bien ¿Te gustan los pactos? Esta es que el Farga no agrede tú ahora No, yo creo que el Farga es el buen agente No nos va a matar, seguro A mí no me llames el agredor, ¿eh? A mí no me llames el agredor, ¿eh? No, 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 que va, va ¡El agresión llega! ¡No llego, tío! ¡No llego! ¿Has llegado tú, Wiki? No No llegáis ninguno, ¿en serio? Es que... Es que... Es que... ¿No llegáis ninguno, en serio? No, necesitamos una mano de Farga Vamos ¡Vamos! ¿Ha llegado? ¿Ha llegado, Zoco? Sí, sí, ha llegado, ha llegado, ha llegado ¿Pero qué hacéis, Farga? Un chaval Un chaval Un chaval Llego, 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 llego Puto Wiki de mierda, tío Puto Wiki de mierda, tío Me paso, me paso, me paso, me paso Me he pasado el edificio, Zoco ¿Y has pillado el punto? No, me lo he pasado, tío ¿Ha hecho la trampa? ¿Ha venido por abajo? ¿Puedes ir también? ¿Ha hecho la sucia? ¿Ha hecho la sucia, ha hecho la sucia? ¿Te aparece, te aparece? ¿Te aparece, te aparece? Ojo, ojo, tengo aquí... Me creo que me quedan dos puntos ¿En serio? Sí Ojo Mira, mira, Wiki Me va a caer encima de la... De la cabeza ¡No, me he caído! Me he muerto, tío Me he muerto Ah, pero he cogido el punto, creo ¿Has muerto? ¿Me has cogido el punto? Interesante Vale Lo tiene, mira, lo tiene, lo tiene Curre Me va a ganar, me va a ganar, tío ¿Dónde hay que ir? ¿Pero tú no estabas aquí, Zoco? Sí, sí, pero hay que subir por arriba, tío Y estoy teniendo problemas... ¿Cómo quieres? No, no, pero es por aquí, ¿no, Wiki? Mira Yo creo que es por aquí Sí, sí, pero me caigo ¡No! ¿Qué dices, tío? ¿Qué me cuentas, tío? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me contaste? Alucino, tío Alucino pepinillos A ver, ya no es cuando me encargo de joder en la vida, Fargan ¿No? ¿A Fargan? Bueno, yo todavía no Podéis terminar, tranquilamente Bueno, sí ¡Me cago en todo, tío! Que no se llega, tío ¿Tú puedes llegar, Wiki, o no? Sí, yo estoy aquí abajo ya Y tú también, que te estoy viendo Que no, que no, que yo estoy aquí arriba ¿Qué gol? ¿Pero cómo has pillado ese puto? ¡Míralo, tío, niggi! Él va a a un lado Oigan, ¿dónde coño estás, tío? Vamos a ver, Wiki Te lo voy a decir otra vez Que terminéis porque estoy aquí pilladísimo ¡Pero si no podemos terminar! Porque yo... Porque yo no he llegado Es que no te veo dónde estás ¡Qué desgraciado! Te veo, te veo, te veo, te veo Escucha Wiki lo perdí en la guerra Ahora, ahora Hola ¿Y eso, Fargao? Una lágrima cayó en la guerra En la guerra cayó tu lágrima Una lágrima cayó en la guerra Yo creo que una lágrima cayó aquí Ahora mismo en mi cráneo Mira, vamos a hacer aquí Vamos a saltar los dos a la vez A ver quién la coge antes Venga, vale Espera, no Eso, Fargao Vale, una, dos y diez ¡Eh, cabrón! ¡Curre! ¡Llevo! Yo no ¡Vamos! Sí, 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 sí Me he tirado, he tirado rectos O sea, en plan, chorizo ¿Quién está tirando explosión, eh? ¿Podríamos decir que eres un choricero o qué? ¿Qué te voy a decir? No, espérate que todavía te adelanta el Fargan, eh Vale, Fargan es lamentable Mira, yo he ganado ¿Ves? Y Fargan es lamentable y va a quedar en F, porque es un topillo ¿Y qué dice? ¿Y qué? Fargan, demuéstrale que no es cierto eso Es cierto, es cierto Hazle un bailecito El baile de... Tío, ¿cómo habéis llegado a esta pared, tío? Por el otro lado, por el otro lado ¿El otro lado? Hay otra subida, hay otra subida atrás ¿Habéis visto toda la sucia, no? Que no, que hay una subida Mira esa Madre mía, qué suciedad Mira, mira, ahí vas a trabotar Ojo Que lo tiene Madre mía, tío Madre mía Adiós